Música Disculpad la tardanza, he estado la última hora ajustando temas económicos a tope Entonces, pues nada, si os parece, conmigo bienvenidos Empezamos el pleno convocado para el día de hoy, 15 de diciembre Con el siguiente orden del día, en el primer punto, aprobación en su caso, del acta del 17 de noviembre de 2016 ¿A lo que decir el acta? Nada, Erika, nada Vale, pasamos al punto número 2, aprobación calendaria laboral de 2017 ¿A lo que decir? El dictamen que presenta la comisión informativa al pleno en el que dice lo siguiente Vista la resolución 746-2015, de 17 de junio, de la Directora General de Política, Económica y Empresarial del Trabajo Por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2017 Con carácter retributivo y no recuperable en el ámbito de la Comunidad Forer del Barra La comisión informativa somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo Primero, aprobar el calendario de 10 festivos entre semana durante el año 2017 Para el personal suficio del Ayuntamiento de Ergoyen, tal como se detalla a continuación 6 de enero, 13 de abril, 14 de abril, 17 de abril, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 29 de septiembre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 4 de diciembre, 7 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre Segundo, la distribución del computador de la jornada de trabajo en la administración del Ayuntamiento de Ergoyen Queda fijada, de conformidad con el decreto foral 624-1999, de 27 de diciembre, en 1.592 horas efectivas de trabajo Se realizará de la siguiente forma, la jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá para el personal de servicios administrativos finales Una duración de 7 horas, 20 minutos, se trabajará de forma obligatoria de 8 a 13, quedando los 20 minutos de trabajo restantes Para su realización, la elección del empleado y con carácter flexible entre las 7.40 y las 8 horas Y entre las 15 horas y las 15.20 horas La atención al público diaria se realizará de 9 a 2 Los restantes departamentos se arreglarán con su calendario específico simple dentro del máximo anual establecido Tercero, dentro del computador anual de horas se ha tenido en cuenta el disfrute del día 29 de septiembre Como fiesta de la localidad y tres días a distribuir a conveniencia de los empleados del Ayuntamiento Lo que hace en el año 2017, en el año 2017-10 de trabajo efectivo Cuarto, se declaran inhábiles efectos del cómputo de plazos en el año 2017 Todos los domingos y sábados y los días declarados efectivos en el dispositivo primero de la presente resolución Que coinciden con lo establecido en el decreto foral 91-2009 de 28 de diciembre Quinto, proceder a la publicación del presente acuerdo en el documento oficial de Navarra Así como mediante dictos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arcolla Ayer a la media mañana, el representante del comité de empresa Nosotros le pasamos el calendario, la propuesta del calendario para que hicieran algún tipo de aportación Entonces, nos solicitaron la posibilidad de pasar de un calendario de 217 días A un calendario de 216 días con una jornada laboral de 7 horas y 22 minutos Para poder coger el día 5 de diciembre del 2017 como día inhábil en el Ayuntamiento Entonces, yo viendo la experiencia de este año No me parecía correcto que un día laboral de estas características Tuviésemos que cerrar el Ayuntamiento, sobre todo la atención al vecino Además siendo un día intercalado O sea, un día que quieren coger como puente Entre varios días festivos Y que estuviera el Ayuntamiento sin poder dar uso y atención al vecino durante muchos días Entonces, yo había pensado la posibilidad de sí admitirles 216 días y una jornada de 7-22 Y darles la opción de poder coger o el 5 o el 7 O la mitad para que hubiera personas los dos días Y poder tener el Ayuntamiento abierto Pero desde el punto de vista de la oficialidad del acuerdo No puede ser dejar o un día u otro Sino que habría que matizar un día Entonces, vamos a dejar la propuesta donde están Que ellos luego con sus días de asuntos propios y sus vacaciones Que se posicionen sus días de puente Siempre con el objetivo de tener los dos días abiertos para dar un mejor servicio al vecino No sé qué os parece Nada, pues lo dejamos así ¿Todos de acuerdo? Sí, vale Vale, pues pasamos al punto número 3 Si no me equivoco Acrobación inicial, modificación presupuestaria 18 barro 2016 Y también que presenta la Comisión Informativa A la consignación del Pleno por el que propone La adopción del acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 18 del año 2016 La motivación de esta modificación viene dada Por la necesidad de habilitar aplicación presupuestaria en forma de crédito extraordinario Para la implantación del módulo de expediente electrónico De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común De ley 39 de 2018 Que ha entrado en vigor el 1 de octubre de este año Esta ley, que da un plazo de dos años Es decir, hasta el 1 de octubre del 2018 Para que se ponga en práctica En todas las entidades locales El expediente electrónico requiere que haya una aplicación para ello Entonces lo que se propone Es contratar ya esta aplicación Desde ahora De forma paulatina Para que en octubre del 2018 Este plenamente operativo en el Ayuntamiento Y tanto los administrados como la propia administración Funcione sin papel Y funciona a través del procedimiento electrónico Durante el cual el administrado puede acceder a su expediente Y a cómo va los pasos de su expediente Desde el portal de transparencia Y desde estas aplicaciones Incluso internamente el Ayuntamiento Ya dejaría el papel Y actuaría exclusivamente Con procedimientos electrónicos Es decir, con digital Entonces la opción que se ha adoptado Entre las distintas ofertas que hay en el mercado Para el módulo este de expediente Se opta por la ofrecida por Caja Rural GIA Porque es el que está más Porque es el que tenemos el sistema de contabilidad El sistema de entradas y salidas Y el sistema más o menos informatizado Que hay en este momento operativo De impuestos Y de catástrofe Y de contribución Y de todo esto Es ese Entonces interesa Que cuando se ponga en funcionamiento El registro electrónico El expediente electrónico Los clientes electrónicos La cesión Por parte de los administrados A los expedientes El sistema operativo Sea homogéneo Con el que tenemos En otros vehículos Para toda la cuestión De haciendas locales Para toda la cuestión De entradas y salidas Está con este sistema De GIA Y por lo tanto Conseguimos imprescindible Que lo que se ponga En el módulo nuevo Se ponga Sea coherente Y sea homogéneo Con el existente Por eso se acepta La oferta De Caja Rural Que son 7.260 euros Y por eso se hace La modificación presupuestaria La número 18 Que consistiría En habilitar Una partida Para la instalación Del módulo De expediente electrónico Por el valor De 7.260 euros Financiándolo A cargo De la reparente Tesorería General Esto sería Sería aprobación inicial Se somete A información pública Durante el plazo De 15 días En el termino En el boletín Al objeto De que se puedan Presentar Alegaciones En caso De que no se Presenten Alegaciones Se considera Una modificación Aprobada De forma definitiva Algo que decir Nada Todos de acuerdo Vale Pues pasamos Al punto número 4 Aprobación Tipos impositivos Y también Que presenta La comisión Informativa La consecución Del pleno Vista Propuestas De tipos Impositivos Donde se mantienen Los correspondientes Al impuesto A actividades Económicas Y CIO Los tipos O incremento Del valor De los terrenos En la naturaleza urbana Y sobre viviendas Desocupadas Y respecto A la contribución Urbana y Arrística Se pasa Del tipo De 0.1798 Al tipo 0.1814 De tal forma Que teniendo En cuenta La disminución De los valores Catastrales De las viviendas En el resultado A pagar A las personas Propietarias De inmuebles urbanos Es prácticamente La misma Que en el año 2016 De forma Que los ingresos Municipales No serían mermados Y se pueda seguir Por los servicios Que el ayuntamiento Viene prestando Esta comisión Somete A la consideración Del pleno El siguiente acuerdo Aprobar Los siguientes tipos De la OVNES Para el año 2017 Contribución urbana 0.1814 Sobre el valor Catastral Neto Contribución Rística 0.1814 Sobre el valor Catastral Neto Impuesto A actividades Económicas Un incremento Del 1,4% Sobre la tasa Marcada ya Por el Gobierno Navarra El impuesto Sobre construcciones Y obras Instalaciones 5% Sobre el presupuesto De ejecución Material De la obra Impuesto De incremento Sobre el valor De los terrenos De la naturaleza Urbana Hasta 5 años 3% anual Con una cuota Del 13% Hasta 10 años 2,90% anual Con una cuota Del 12% Hasta 15 años 2,80% anual Con una cuota Del 11% Y hasta 20 años El máximo Que plantea la ley Para la aplicación De este impuesto 2,70% anual Con una cuota Del 9% Y el impuesto Sobre viviendas Deshabitadas El 0,10% Sobre el valor Catastral vigente Segundo Publicar el presente Acuerdo En el Colegio Oficial De Navarra Los efectos Regales Oportunos Hay una enmienda Presentada En este punto Por el grupo Municipal De Orcoye Milbu Que dice lo siguiente Ante la inclusión En el orden del día De los tipos Impositivos Se presentan Las siguientes enmiendas Contribución urbana Modificar el dictamen Para dejar el tipo Impositivo En el 0,1798 Similar A la actualmente En vigor Justificación de la propuesta La contribución urbana Es el único impuesto Que afecta a todas Las familias De la localidad Algunas de las cuales Tienen dos amigos En situación de desempleo Con empleos precarios Los ingresos procedentes De la contribución urbana Que se previeron Para el 2016 Eran de 886.300 euros Los ingresos reales Por este concepto Eran en el mes de octubre Pasado De 906.840 euros Segundo Impuestos sobre el valor De los terrenos De la naturaleza urbana Pues varía Modificar el dictamen Aumentando el tipo Impositivo Que se establece En hasta 5 años 3,3% anual Con una cuota del 20% Hasta 10 años 3,2% anual Con una cuota del 20% Hasta 15 años 3% anual Con una cuota del 13% Y hasta 20 años 2,9% anual Con una cuota del 10% Justificación de la propuesta Este tipo impositivo No ha sufrido modificaciones Al menos desde el año 2008 La legislación establece Para las poblaciones Como Arcolla La posibilidad de agravar En unos tipos mayores Que las que viene aplicando Por este ayuntamiento Además la adopción De estas medidas Ayuda a luchar Contra la especulación En nuestro municipio Impuestos sobre viviendas Deshabitadas Modificar el dictamen Aumentando el tipo impositivo Hasta el 0,50 Justificación de la propuesta Las viviendas vacías Constituyen una pérdida Recursos Y una mala gestión Del parque inmobiliario Aunque desde el punto de vista Del propietario Puede no considerarse Un problema Siete puede asumir fácilmente Los costes derivados Del mantenimiento de la vivienda Sin ocupar Desde el punto de vista social Una vivienda vacía Es una patología urbana Contra la que Desde las administraciones públicas Debemos tomar medidas En la línea que ya hablamos En la comisión Estas cuentas Están hechas Al final los argumentos Que quedan para no hacer esto Son que suponen euros O céntimos A las familias En Norcollen Para nosotros Es más una cuestión De principios El argumento que queda Es de que sean céntimos O de que sean euros No nos parece válido Al final La conclusión que sacamos Es que Intervención municipal Lo plantea así De manera que le cuadren las cuentas Es lícito Por su parte Plantearlo Pero Yo creo que nosotros Debemos funcionar También con principios Con principios sociales Con principios políticos Y dado el resultado De las cuentas Como ya expliqué Incluso aplicando La anterior cuota Que proponíais Para el anterior pleno Que se quedó encima de la mesa No se ha llegado a superar Las estimaciones Para el año que viene A lo que ha recaudado Este año Entonces Nos parece un año muy bueno Para no subir La contribución urbana Nos parece Creemos que es lo que hay que hacer El dinero que puede faltar Para cubrir todos los gastos Que puede faltar La intervención municipal Queremos que puede ser O sea que se pueda alcanzar Esas estimaciones Aumentando el impuesto Sobre el valor De los terrenos De la naturaleza Y de la urbana Como proponemos en la enmienda Y lo mismo Sobre el impuesto De viviendas desalicadas De hecho Sobre el impuesto De viviendas desalicadas Ya hemos hablado En otras ocasiones En este pleno Y en comisiones No se hacía Porque no había Un inventario De vivienda vacía Cosa que ya disponemos Y entonces Sabemos que hay Empresas Que tienen vivienda vacía Y ya se conocen Por lo menos existen datos Con lo cual Ya sería aplicable Esto que es el máximo Que marca la ley Y esto es nuestra Bueno Yo creo que lo está Todo explicado ya Del otro día Que si nos entendían Nuestros argumentos Todos los argumentos Que se daban en contra Iban más a favor De nuestra postura Que en contra Excepto La de que A cada vecino Resulta poco dinero También propusimos Bueno Plantear a los vecinos Que decidieran ellos Si están dispuestos A pagar Ese poquito más Que seguramente Que la mayoría Sería que sí Pero bueno Tenemos que imponerlo Porque al final Estamos bajando Catastralmente El valor de las viviendas Y por algo Que vale menos En teoría Luego vale más Queremos que eso Lo solvienta Nuestra segunda propuesta Nuestra segunda enmienda Y bueno Que puede cubrirse Tranquilamente De hecho se cubren Los gastos Está Primero votamos esto O que hay que hacer Pues yo voy a hacer Otra propuesta ¿Y todas las propuestas Antes de las votaciones? Todas Para poder Cotejarnos Bueno Vamos a ver No sé por dónde empezar Porque hay muchas cosas Que decir En comisión Como bien Estamos diciendo O bien ha leído Ramón Habíamos propuesto Una subida De la contribución Del 0 Al 0 1814 Con esa subida Del tipo impositivo De la contribución urbana Para el año 2017 Y según el borrado De presupuestos Que nos ha Pasado Intervención municipal Se nos generaba Un déficit Para el presupuesto Del 2017 O sea Un déficit De 90.000 euros O sea Ingresábamos Gastábamos 90.000 euros Más de los que ingresábamos Eso Desde mi punto de vista No tiene más que dos soluciones O eliminamos gastos O reducimos servicios O aumentamos los ingresos Y visto Que con ese 0 1814 No No llegábamos Voy a hacer una propuesta Todavía Al alza Del tipo impositivo Para la contribución De esos 90.000 euros Trabajando En el presupuesto Con intervención municipal Hemos conseguido Reducir El impuesto O sea El presupuesto De gastos Aproximadamente Unos 53.000 euros Eso quiere decir Que aún tendríamos Que recaudar Unos 27.000 Aproximadamente Eso que quiere decir Que voy a hacer Una propuesta De subida Del tipo impositivo Para la contribución Urbana Del 2017 No al 01814 Sino al 0187 Con eso Y con el ajuste presupuestario Que anteriormente He comentado Pues conseguiríamos Recaudar Y cubrir El presupuesto De gastos Que se plantea O que se presupone Para el 2017 A mí También voy a decir Alguna otra cosa más Me extraña Que nuestros compañeros Aquí De Bildu Argumente Este tipo de cuestiones Cuando en otros ayuntamientos Están apoyando La subida La subida De los tipos impositivos Para una subida De contribución Del 24,8% De nuestros pueblos O sea Con las Con las argumentaciones Que estoy dando yo Aquí en la misma hora Ha habido Una bajada De valores catastrales Hay que seguir Haciendo un mantenimiento De los servicios Que hasta ahora Estamos prestando Por este ayuntamiento A nuestro vecindario Y También estoy de acuerdo Que posiblemente Hay que hacer Un ajuste En la plusvalía Por ejemplo Que Habría que estudiar Un poco más a fondo Pues posiblemente Para la subacrobación En el año 2017 Para el año 2018 Sí que haya que tocar Ese tipo de impuestos Pero si queremos Salvar El presupuesto Del 2017 Tenemos que intentar Ingresar un poco más Como he dicho En ese borrado De presupuesto Que lo trataremos Luego en comisión Se planteaba Un gasto De 90.000 euros Superior A lo que teóricamente Ibamos a ingresar Entre otros ingresos Con ese tipo de gravamen Del 0.1814 Ajustando los gastos Aún así Tenemos que Tenemos que hacer Una propuesta Del 0.187 Para poder Recaudar 27.000 euros más Y poder salvar El presupuesto Y también avanzando Que posiblemente En el año 2017 Para el 2018 Haya que hacer Otro pequeño ajuste Porque si queremos Mantener el mismo Tipo de Calidad Y número de servicios No hay otra manera Que cuadrar los presupuestos Así Sí que estoy de acuerdo También Como dentro De parte De la propuesta Del estudio Para una posibilidad Justo De los impuestos De plusvalía Pero La propuesta Nuestra va a ir En el 0.187 Nada a comentar Que Como bien sabes Lo que hagan En otros pueblos Por mucho que sea Nuestro grupo Nosotros estudiamos La situación De nuestro pueblo Pues lo que hagan Por ahí De hecho La primera propuesta Que trajimos aquí En la anterior comisión Antes del anterior pleno Era Se plantea Una suya De 1.1% Nosotros propusimos Que además En principio Fue la Que trajisteis Para el anterior pleno Una subida De aproximadamente Lo que había subido El IPC De 0.6-0.7 Aproximadamente Por ahí Eso es lo que creo Que han propuesto En otros pueblos El caso es que luego Como ya expliqué A la hora de estudiar Cómo se había dado Lo previsto Con la realidad La diferencia De lo importante Como ponemos En la enmienda De 886.000 A 900 y pico mil Y aplicando Esa otra propuesta Que suponíais No alcanzamos Siquiera La cantidad real Recaudada este año Con lo cual Parecía oportuno Se podía permitir Que este ayuntamiento No subió Lo que se que falta Creemos Que aplicando Esta subida Al impuesto Sobre el valor De los términos De naturaleza urbana Especialmente A los de 5 años A los de 10 años Con un criterio De que supone Una lucha Contra la especulación Y creo que Creemos Que con esa Con esa subida Se paliaría Ese escuadrer Que hablas tú De 20.000 Además queremos Que sobran Otra cosa Es que no hay La seguridad Absoluta Y en intervención Municipal Necesita De esa seguridad Absoluta Pero al final El que haya Esa seguridad Pues va a parar Como siempre Las espaldas De los ciudadanos Como todo Y cualquier otro Argumento Que se me dio Después de media hora Hablando de la intervención Municipal De su día Pues del estilo De que si Obviendo una barra Debe dinero A el COI Que si el IVA Que si esto Que si el otro Bueno Son todas ajenas Cosas Asuntos ajenos A la ciudadanía Y al final Es que todo Lo paga la ciudadanía Y vale que Pueden suponer Céntimos O pocos euros Pero Insisto en que Es una cuestión De principios Me parece Más lógico Grabar El impuesto Sobre el valor De la plusvalía Que llamamos Que grabar La contribución urbana Que es algo Que hace Que a todo el mundo Esté en la situación Que esté A la mayoría De la gente No nos han subido Los sueldos No nos han subido Nada Solo nos suben Los impuestos Pues eso No sé yo Si es una política Muy izquierda Sin más Por matizar Los mismos Entiendo O por lo menos Lo que yo He interpretado De la prensa Los mismos argumentos Que estamos dando Ahora nosotros Para ese 18,7% En Orcoye Se han dado En el West Y en Berrizar Y en otras localidades Para hacer unas subidas Del 24,8% De la contribución Han pasado En el West Por ejemplo Del 0,15% Al 0,22% O sea Son subidas Infinitamente mayores De las que estamos Proponiendo nosotros Aquí Del 0,15% Al 0,22% Es 0,7% Que es lo que ha subido La vida Por eso te decía Yo que es Propuesta que De todas maneras No miremos alrededor Porque por ejemplo Villaba Ya el sueño Han subido Es que Villaba Villaba tiene un 0,37% De tipo impositivo Pero no lo han subido Si vas a mirar Ya bueno Aquí te parece Mucho solo A nosotros Para hacer mucho Lo que se paga Vamos a ver Dentro Dentro de la cuenca De Pamplona De los pueblos Que menos Contribución urbana Pueda llegar a pagar Y tenga El tipo impositivo Más bajo De toda la cuenca De Pamplona Estamos diciendo Que en el WES Con los mismos argumentos Que estamos argumentando Nosotros aquí Han hecho una subida Del 0,15% Al 0,22% Del tipo impositivo En la contribución Y en Berriozar Me parece que han pasado Del 0,22% Al 0,32% Con los mismos argumentos Que estamos diciendo aquí Y aún así He dicho Que Hemos tenido que tocar El presupuesto El borrador de presupuesto Que nos ha presentado Intervención municipal A la baja En los gastos Ajustando Muchos gastos Y ajustando Algún pequeño ingreso Pero aún así Tenemos que hacer Un ajuste En la contribución Que estoy totalmente de acuerdo Que para La propuesta De impuestos Para el 2018 Haya que hacer Un estudio Más a fondo Del tema De la plusvalía Por ejemplo Pero No se puede decir Que no es Un tema Que les importe A los vecinos De Orcoye Por supuesto Si no tenemos ingresos El ayuntamiento No puede dar servicios Y va a repercutir Cada uno de los vecinos Y vecinos de Orcoye O sea No se puede decir Que el no cobrar impuestos O dejar de cobrar No les importa A los vecinos de Orcoye Yo creo que les importe Mucho Porque todos queremos Que se nos den Unos servicios de calidad Y contra más servicios Mejor Pero es que no Los queremos pagar O sea Yo No estoy diciendo De hacer O sea De plantearles A los vecinos Unos esfuerzos Tremendos Estamos hablando De que Un piso En el barrio De que un puesta Me puede suponer Con este 0.187 3 euros 36 De subida Anual A pagar En dos recibos Que supondrán 1.5 1.60 Pero es que eso Es lo que digo Que el argumento Se queda en eso Que es poco dinero No No Yo sé Que no Que yo Mira Es distinta visión De las cosas Que yo creo Que no Pero A lo que voy Es que Ese tipo Este mismo Argumentación Y otras más Se han dado En otros municipios Como el tema Del reparto De haciendas locales La fórmula A mi eso si que no me parece Un argumento El basarte En una posible Fórmula Que no se sabe Cómo va a ser Porque no sé qué No Aquí estamos diciendo Que Si queremos Salvar El presupuesto Del 2017 Tenemos que tener Una serie de ingresos Seguros Y fiables Mayores Que sí Y también estoy de acuerdo Con lo que dices La plusvalía Es un ingreso Un impuesto De un ingreso Ficticio Puede ser O no puede ser La contribución Es un ingreso fijo Y estamos pidiendo Un esfuerzo A la ciudadanía Que entiendo Que no es Imponiendo Imponiendo Ya propusimos Eso Preguntar Preguntar En el poro No es lo mismo Vamos a ver Alfonso Lo que está Lo que está Lo que está Pero lo que está Clarísimo Es que Orcoyen Es de los pueblos Que Menor tipo impositivo Tiene de toda la cuenta De todo Por no decir De parte de Navarra Y eso es una realidad De hecho Ahora mismo Lo vemos Yo tengo los artículos De prensa aquí De unos periódicos Y de otros Y de unas localidades Y otras Vamos yo cuando veo Los tipos impositivos Me llevo las manos Y cuando leo Las argumentaciones De los equipos De gobierno En otras localidades Con una tendencia Muy clara De izquierdas Han hecho una subida Del 24,8% De la contribución Y sin preguntar Claro Entonces Yo no digo Que haya que hacer Lo mismo que hacen En otros pueblos Pero Las argumentaciones Cuando se dan Supuestamente Si van en un sitio Tienen que van en el otro Pero te repito Hay otros pueblos Que no subieron ¿Eh? Hay otros pueblos Que no subieron Es que nosotros Que no miramos Que sabes de sobra Que no miramos nunca En otros lados Ni aunque sea De nuestro partido Ni aunque sea Pero Alfonso Vamos a ver Miramos y estudiamos El caso Pero lo que si Lo que si está Lo que si está clarísimo Es Que si no tenemos Más ingresos El nivel de servicios De este pueblo No se puede mantener Eso es así Y hemos llegado A un nivel de servicios Ahora nos ha condicionado Mucho el borrado De presupuestos De la subida salarial De los funcionarios De los Funcionarios públicos De los trabajadores Municipales Van a subir un 1% Según lo que Lo que se estipula En ese En lo que se prevé Claro Eso ya te condiciona Bastante el presupuesto Luego Más otras partidas Que sean De mayor gasto Y eso que Como vuelvo a repetir Dentro del borrador Luego os presentaremos Un nuevo borrador Aparte del que Os hemos presentado Por internet Ajustando Ajustando ¿Qué es un calzón de? No Porque cuando estoy Hablando yo Lo mismo que os gusta Que respeten cuando esto Pues por lo que no respetad Claro Os hemos mandado Un borrador de presupuestos Para la comisión Y trataremos En la comisión Que viene después Unos nuevos números Se puede ¿No? Supongo que sí Pero hombre También nos gusta Tener unos días Para estudiar Esos números Y eso Y nos mandasteis Ayer por correo Y hoy nos decís Que lo que mandasteis Ayer no vale para nada Pues a nosotros También Eso nos deja Alfonso Yo os estoy adelantando Que Bueno El borrador Ya lo habéis visto No hace falta Que os lo diga Hay 90.000 euros De déficit ¿Sí o no? Claro Entonces ¿Qué planteamos Para hacer esa corrección? Pues este es el planteamiento Que hacemos Es que si no Y no solo este es el planteamiento Que hacemos Que vuelvo a repetir Que si no hubiera tocado El presupuesto de gastos En vez de un 0.18 Tenía que haber sido un 0.22 Pero es un 0.187 Que es lo que entendemos Que con la rebaja De los gastos Que están planteados En el borrador de presupuestos Más lo poco que vamos a subir La contribución Vamos a salvar el presupuesto Del 2017 Pero es que si no Es complicadísimo Entonces Los números que se presentaron El otro día Que daban Bastante O sea Había que irnos Con la subida Sin subir Con la subida Hasta el 18.10 Hasta el 18.14 O sea Ese era el máximo La subida era importante Y ahora O sea Otro montón de puntos más Hasta el 18.15 Del 0.18.14 Una bebida de cupueta Suponía una subida De 45 céntimos No digamos que era Una subida Muy importante Y ahora Con la subida Con la propuesta Sí que es una subida Muy importante Aunque el cupueta Resulta en céntimos Y luego en otro lado Al euros Es que insisto Que es más una cuestión Del principio Que de céntimos Al euros Ya ya Bueno pero No digamos que es importante Digamos que es una subida Pero no digamos que es importante Es una subida Sí 45 céntimos En el Ojalá Tuviésemos que rebajar No subir Ojalá Pero es que Las cuentas Los presupuestos Y las cuentas De este ayuntamiento Pues no dan Para poder Rebajar la contribución Entonces Con esta Bueno Pues parece ser Que en otros pueblos No utiliza ninguna imaginación Hace una subida Del 25% Y se quedan tan anchos ¿Dónde está la imaginación? Entonces Yo estoy diciendo Que para un piso de cupueta Por ejemplo Con el 0.18.7 Estamos hablando De una subida Actual De 3.36 euros Al año Al año Bueno Yo más argumentos No puedo poner En fin cada vez Entonces Votamos Cada una de las propuestas Tengo Tengo una pregunta Cuando te ha referido Cuando te ha referido A la subida De la contribución Del 0.18.7 ¿Te refieres también A la rústica? ¿O no? Es que no Es que no Es que no Vale Y luego otra cosa El tema De impuestos Sobre enmiendas Desavitadas El aplicar Del 0.18.3 ¿Se va a tomar Como referente El censo Ese que se presentó Hace unos meses Por parte De la concejaría De vivienda ¿O cómo se va? Habría que hacer un rol Habría que aprobar Un rol de aquí Trabajando por va a ser El único que tenemos Si se vive esto Habría que aprobar El rol de ¿Y qué base jurista Y qué base jurista Ostras No sé si se mía ¿Alguna más te viste encendida? Yo lo tengo apagado Y qué base A la realización De ese De ese De ese censo Que base Legal Tiene La fórmula De la realización Veremos ¿Cómo se hace? Cuando se traiga aquí Habrá informes Y no puedo decir nada Porque no tengo el censo No está en la parada Según eso Ya queda parado Muy bien Bueno Entonces si os parece Pasamos a votar Votamos primero La propuesta de YouTube Las enmiendas 1-1 Porque entiendo Que son enmiendas Tres enmiendas diferentes Una, dos y tres Una es la contribución Otra es el impuesto De plusvalías Y otro es el impuesto De viviendas desalentadas Ahora está El tipo de positivo La propuesta Entiendo que está Sobre el tercer punto No solo es el tipo Si no es aplicarlo Porque el 0-10 No se aplica Llevamos años Con el 0-10 Igual Como si hubiese puesto El 5-10 Como no se aplica Entiendo que la enmienda Va a que se aplique Ya Se habrá que hacer Las medidas legales Oportunas Para tener un censo Y aprobarlo Y que además Que se aplique Con el 0-50 Vale Entiendo Esa la propuesta Hombre Cuando se aprueba El 0-10 También se supone Que es para aplicarlo Pero es que no había No había posibilidades Porque no tenía Sobre que aplicarlo Bueno pues pasamos A las enmiendas De los compañeros De Bildu Por empezar Por una La contribución urbana ¿Eh? Que no puede ser El 0-10 En impuestos De las viviendas Desculpadas Claro No puede ser ¿Qué quiere ser más? Pues el 0-50 Claro ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser más? A ver Pues votas A favor ¿Qué quiere ser más? ¿Qué quiere ser más? Venga La primera enmienda Es la contribución urbana Mantener el tipo En el 0-17-98 ¿Votos a favor? Cuatro votos a favor ¿Votos en contra? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis ¿No? No, siete Siete, perdón Vale Segunda En la segunda Impuestos sobre los valores De los terrenos De la naturaleza urbana Ponerlos en este Hasta cinco años 3,3% anual Con una cuota del 20% Hasta diez años 3,2% anual Con una cuota del 20% Hasta quince años 3% anual Con una cuota del 13% Y hasta veinte años El 2,9% anual Con una cuota del 10% Por aclarar Simplemente Las dos primeras Son Es al máximo Y las otras No llegan al máximo Son un poquito más De lo que hay Al máximo Cuando hablas de máximos Lo máximo Hablas en el tanto por ciento O en la cuota del 20% Ambas Ambas La ley de Haciendas Locales Ya establece El mínimo Y el máximo En este impuesto Y dentro de ese abanico Se puede optar Yo por matizar Yo lo vamos a optar Ahora en contra Pero yo sería partidario Para el año que viene Y estudiar un poco mejor Y eso Ahora no No porque lo tenemos que aprobar Si lo dejas en una mesa Es que no Claro Se dice que se ha aprobado Para que se aplique Si no se aplicaría El aprobado Hasta ahora A mí ahí sí que Tengo mis dudas Pero si no estudiarlo No me atrevo a aprobar Sí que Se podría variar un poco Las cifras Y no sé qué Igual sería cuestión De dar una vueltica Bueno pues Pasamos a votar ¿Os parece? ¿Votos a favor De la enmienda número 2? 4 ¿Votos en contra? ¿3? ¿Tú has votado? No 6 ¿Abstención? 1 ¿Vale? En la enmienda Tercera Impuesto sobre enmiendas deshabitadas Modificar directamente En el tiempo en positivo Hasta el 0,50 En la enmienda número 3 ¿Votos a favor? 4 ¿Votos en contra? 7 7 Vale Ahora vamos a ver la propuesta Que hemos hecho De viva voz Nuestro grupo De todas formas Esta propuesta Esta propuesta última En la que Tal vez sea que Uno de los De las subidas Más grandes Es precisamente Debida El incremento del salario Que según dice No va a subir Si va a subir El 1% Está Dicho por todos los sitios Eso es donde Una de las cosas Que va a estar Intercutiendo En esos 682.000 euros Que es el espacio Y también Hacer resaltar Que la subida Que se pretende No llega Ni siquiera Al 0,7% Es el 0,56 Por debajo De lo que El incremento del coste De la vida Está Por debajo Es el 0,56 Porque si restamos Al 18 Al 18 70 Pero estamos Al 18 14 Da 0,56 Si no me equivoco Entonces Digo Las cosas Clarizas En ese punto Y luego Decir también Otra cosa Muy brevemente Que me parece muy bien Sobre todo Que se dividen Cuestiones de principios Es extraordinario Pero a veces Con los principios Ni se come Ni se da servicio Con los principios Ni se come Ni se da servicio Se da servicio Desgraciadamente Con los principios Bueno Pasamos a votar Si os parece A la propuesta Que ha hecho nuestro grupo Votos a favor 1,2,3,4,5,6 Ah, perdona Pensad que no habías votado Perdona, eh Votos en contra 4 Carlos, una cosa más Soy el Concejal de Hacienda Pues la Concejalía de Hacienda Pues casi que Disponde ya Porque total Ha estudiado bastante esto Bastantes horas No pensaba hacerlo Porque la verdad Que el primer estudio Que hice Lo tuvisteis en cuenta Para el anterior pleno Entonces dije Bueno Aunque luego no salga Pero han tenido en cuenta Mis criterios Y los han estudiado Pero ahora Estas últimas subidas Después de todo No lo he conocido Y todo eso La verdad Me he tenido muchas ganas De seguir con la Concejalía de Hacienda ¿De acuerdo? Pues nada Pues gracias Por lo menos Por lo menos Les he ido hasta ahora Porque gracias Hay que votar Ahora También entero Con las comunicaciones Bueno Ahora hay que votar El dictamen entero Con las modificaciones Incorporadas Votos a favor del dictamen Siete En contra Cuatro Por nada Pasamos a Al punto número 5 Aprobación, creación Y modificación De ficheros de datos De carácter preso Dictamen Dictamen que presenta La comisión informativa La consejera En pleno La motivación De este dictamen Viene dada Por la necesidad De proceder A la creación De nuevos ficheros De protección de datos Y a la modificación De algunos Y a la supresión De otros Como el tipo El propio De caza Por haberse Desaparecido Entonces La propuesta Es la siguiente Modificar Del fichero De personal Los siguientes apartados Finalidad Y usos previstos Gestión de personal Lúminas Seguros sociales Prevención de riesgos Laborales Reconocimientos médicos Altas y bajas Plan de euskalgumización Fichaje Control horario Entradas y salidas Instalaciones Control de cumplimiento El artículo 13.5 De la ley orgánica De protección jurídica Del menor Estructura básica Del fichero Datos Identificativos Nombre Apellidos Dirección Número de la seguridad social Y MIF Datos de salud Datos de características Personales Datos de detalle de empleo Datos académicos Y profesionales Datos económicos Financieros Datos de infracciones Administrativas Y penales Comunicación de datos Economía Decienda del gobierno De Navarra Tesorería de seguridad social Servicio Navarro de empleo Empresas de prevención Externa Jueces y tribunales Nivel de seguridad Medio Segundo Cancelación de fichero Coto de caza Los datos personales De fichero Van a ser cancelados Se mantendrán Durante el tiempo necesario Debidamente bloqueados Y serán destruidos Posteriormente Por la ayuda técnica De la empresa De mantenimiento informático Tercero Creación de los siguientes Ficheros de datos De carácter personal El referente A programa de adolescencia Y juventud Finalidad y usos previstos Gestión del programa De intervención social Con adolescentes Y juventud Origen de los datos Y procedimientos de recogida De los propios interesados Que facilitarán Sus datos personales En una ficha de descripción Personas o colectivos Afectados Participantes en el programa Estructura básica Del fichero Datos identificativos Son nombres Apellidos Dirección postal Electrónica De ley Firma Teléfono De acción Y oposición Y oposición Ayuntamiento Del coño Deporte base Otro fichero Finalidad y usos previstos Gestión del deporte base Origen de los datos De los propios interesados Personas o colectivos Afectados Participantes en el deporte Estructura básica Del fichero Nombre Apellidos Dirección postal De ley Firma Teléfono Imagen Tratos de características Personales Sistema de tratamiento Utilizado Listo Comunicación de datos No están previstas Hora no responsable Ayuntamiento Servicio en el que se pueden Ejercitar los derechos De acceso Rectificación Cancelación Y oposición El Ayuntamiento Del coño Nivel de seguridad Básico Archivo Fichero De bolsa de empleo Finalidad Gestión del registro De personas desempleadas Demandantes de empleo Para poder ofrecer Candidatos A las empresas interesadas Origen de los datos De los propios interesados Personas o colectivos Afectados Personas desempleadas Del coño Que deseen inscribirse En el registro Estructura básica Del fichero Nombre Apellido Dirección postal Electrónica DNI Firma Teléfono Imagen Datos de características Personales Académicos Profesionales Detalle de empleo Deportaciones sociales Datos de información comercial Sistema de tratamiento Utilizado Mixto Comunicación de datos A las empresas interesadas O plano responsable El Ayuntamiento del Coye Servicio para que El derecho de acceso Rectificación Cancelación Y oposición Ayuntamiento del Coye Nivel de seguridad Medio Archivo audiovisual Finalidad Posibilidad El mantenimiento De un archivo audiovisual Con las grabaciones de plenos Y otras grabaciones De interés público Eligen en los datos De los propios interesados Mediante la grabación de imágenes Personas o colectivos afectados Personas que se encuentran En los lugares de grabación Corporativos Y empleados municipales Participantes en los plenos Estructura básica del fichero Datos identificativos Imagen y voz Sistema de tratamiento utilizado Automatizado Comunicación de datos Publicación en la web municipal Organo responsable El Ayuntamiento del Coye Servicio en el que se puede Ejercitar los derechos de acceso Rectificación Cancelación Y oposición Ayuntamiento del Coye Nivel de seguridad Básico Otro fichero Ayudas y subvenciones Finalidad de uso Pruestro Gestión de las subvenciones Y ayudas concedidas Por el Ayuntamiento Origen de los datos Resultados por los propios interesados Mediante su longitud Y documentos complementarios Que es necesario presentar Para adoptar a la subvención O ayuda Personas o colectivos afectados Submitentes de ayudas Y subvenciones Estructura básica del fichero Nombre, apellido, DNI Dirección, teléfono, firma Datos económicos Financieros y de seguros Datos de transacción De bienes y servicios Sistema de tratamiento utilizado Mixto Comunicación de datos Portal de transparencia Del Ayuntamiento Ley 19-2003 De 19 de diciembre De transparencia Acceso a la información pública Y buen gobierno Organo responsable Ayuntamiento de las Cuellas Servicio en el que se puede Repetir los derechos de acceso Retificación Ayuntamiento de las Cuellas Nivel de seguridad básico Fichero de contratos Finalidad de uso previsto Gestión de la contratación De personal Adjudicación de contratos De servicios Obras, suministros Asistencia Conformada Aplicación aplicable Origen de los datos Se facilitarán Por los interesados Junto con los documentos Que se aporta Para la adjudicación Del contrato correspondiente Personas o colectivos afectados Participantes en convocatorios De empleo Y los concursos Promovidos por el Ayuntamiento Para la adjudicación De contratos Contratistas Estructura básica Del fichero Datos de identificación DNI Nombre, apellidos Dirección, teléfono, firma Circunstancias sociales Datos académicos Y profesionales Datos de características Personales Datos de información comercial Datos económicos Financieros Y de seguros Sistema de tratamiento Tipo Listo Comunicación de datos En la web principal Portal de transparencia Ley 19-2013 Acceso a la información pública Y el buen gobierno Portal de contratación De la hora De conformidad con lo indicado En el artículo 97 De la ley Fuerza del 6-2006 De contratos públicos Órganos responsables Ayuntamiento del Coyen Servicio al que se pueden Ejercitar los derechos Ayuntamiento del Coyen Nivel de seguridad básico Fichero de procesos participativos Finalidad y usos previstos Gestión de los procesos De participación De información pública Origen de los datos Se facilitarán Por los interesados Por escrito A través de un formulario Instancia Personas o colectivos afectados Subjetos y miembros De organizaciones Que manifiesten su opinión Acerca de la abonación De una norma Estructura básica Del fichero DNI Nombre, apellidos Dirección, teléfono, firma Sistema de tratamiento Utilizado, mixto Comunicación de datos No está prevista Órganos responsables Ayuntamiento Servicio en el que se puede Ejercitar los derechos Ayuntamiento del Coyen Nivel de seguridad básico Y cuarto punto Publicación del presente acuerdo En el Boletín Oficial de Navarra Disponiendo la modificación Del fichero personal Cancelación del fichero Coto de caza La creación de los ficheros Programa de adolescencia Y juventud Deporte de base Bolsa de empleo Archivo audiovisual Ayudas y subvenciones Contratos Procesos participativos En el registro correspondiente De la Agencia Española De protección de datos Con que decir Nada Vale, pues pasamos A la parte de control En el punto número 6 Resoluciones de la alcaldía Se da cuenta De las resoluciones De la alcaldía Comprendidas entre El 14 de noviembre Y el 12 de noviembre Números 497 A 553 ¿Alguien tiene algo De alguna resolución? ¿Alfonso? ¿Alfonso nada? Bueno, me da igual Aquí tienen preguntas Tenían preguntas Pero... Bueno, no, 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 es igual Bueno, como vienen de esto Había aquí un listado ¿Esto? ¿Tiene? ¿Facturas? Ah, no, pero sí Pero sí que está Número 31 Sí ¿Y sobre la limpieza Vestuarios Campos de fútbol Serías en octubre Un día en noviembre? Eso... Pues porque tuvimos que sustituir En vez de sustituir Tuvimos que hacer Las listas estaban copadas Ya te lo compré Exactamente Pero es cuestión De sustitución de personal No hubo posibilidad De tirar de la lista De sustituciones Hubo que tirar Bueno Cuestiones administrativas De las listas Entonces hubo que tirar Descontratación de empresa Para poder hacer Una cosa urgente Que había que hacer En el campo de fútbol Con respecto a... Si es eso, ¿eh? Que yo entiendo que sí Hubo una limpieza general Luego otro Hubo que hacer Alguna sustitución así Rápida y ronda Pero si quieres Tengo lo concreto, ¿eh? Más exactamente Pues si no te importa Sí, porque Vale No, no me importa Encontrarse esto Encontrarse esto aquí Si se contrate así A ver si puedo Te lo paso por escrito, ¿vale? Perfecto ¿Algo más? Pues pasamos al 7 Vale Información que tengo yo Buena cosa Sí que tenemos Los datos que creo Que se adelantó por WhatsApp De... De la campaña De velocidad Que ya cuando recopilemos todos Eh... Lo publicitaremos en el... Los... Los... Yo se lo pasé a Miguel Ángel Sí, sí Se lo pasé a Miguel Ángel Se lo pasé a Brayso Y se lo pasé a... Sí Eh... Cuando recopilemos las dos... Las dos campañas del mes de... Octubre y de noviembre Pues pasaré los datos definitivos Y ahí lo publicitaremos en la página web De... O sea, en la página web O en la página web Y en la revista municipal En estos tres últimos días De unos aproximadamente Os voy a hablar así De memoria, ¿eh? De unos 4.000 controles aproximadamente 4.000 pasos de vehículos Esto Yo te hice una pregunta También molesta tu pregunta, Alfonso O el chico Bueno Pues por favor, por Dios Yo también, una pregunta De hecho, lo que hace que le molesta Es a ti que pregunté yo ¿A mí? ¿Te importa que tiene que más da Si ya han pasado la velocidad Si son de aquí o de China? ¿Qué más te da a ti? Es que lo entiendo Y lo mío era una pregunta Es tú la que te molesta Yo molestarme en absoluto Pero es que no sé Parece que cualquier cosa que decimos El Partido Socialista Se os cuece Pues espérate Sobre todo No me pilléis a mí en medio Sobre todo Sobre todo Existe un problema serio En carretera Chauri Y luego Dentro del tráfico interno En 8 de Barzo ¿Vale? Ah, bueno El lunes tenemos una reunión Sobre el plan de infraestructuras En Burlada Para lo cual asistiremos La técnica multiparillo Para el tema de inversiones y demás Y no hay mucho más Mociones no hay, ¿no? Mociones no hay ¿Ruegos y preguntas? Yo no Nada Simplemente además En referencia un poco A ese tema del tráfico Quería comentarte Que debido al volumen de tráfico Que se concentra En determinadas calles De Orcoyen En concreto del interior Pues rogó al señor alcalde Y se va a imponer un estudio Un poco en materia de comunicación Esta campaña de velocidad Nos servirá Entre otras cosas La campaña de velocidad está Con... Tiene un carácter disuasorio Y luego nos dará Muchas pinceladas De sobre todo Por dónde va la gente A qué velocidad va Bueno Esos estudios Normalmente no son gratis Ya miraremos Miraremos Presupuestaremos O miraremos la posibilidad De contactar con alguien Que se ha especializado En este tipo de cuestiones Y ver un poco Que es lo que nos pueden cobrar Y demás ¿Se explica? Sí Al hilo de la comisión De la semana pasada En la que se estaba hablando Del tema de los cursos De Euskera Miguel Ángel comentó Que había Que había bastante absentismo Que había absentismo En los mismos Entiendo yo que esto Siendo El ayuntamiento Pone a disposición De los vecinos Una cantidad de recursos Económicos Para subvencionar No solamente De Euskera Sino otro tipo De actividades También que son Susceptibles De recibir los Usuarios Y de la región Entonces Sí que me gustaría Sería No sé si sería un ruego Sería una pregunta En que se realizara Un informe En el que se cruzarán Diferentes variables Como son La variable personal A nivel trimestral Y Valorar El absentismo trimestral De cada persona Que está recibiendo Que está juntada A un curso En el que se está recibiendo Algún tipo de subvención Por parte del ayuntamiento Para tener datos Pues para bueno Valorar Si realmente Esa persona Está aprovechando Los recursos municipales Porque viene Paga su cuota 100% Me parece estupendo Pero no olvidemos Que hay un porcentaje Que abona El ayuntamiento Entonces Toda la parte De Eso Que el ayuntamiento Está subvencionando Las actividades Pues que Hagamos un estudio Pues yo creo Que lo están haciendo Están Controlan un poco Las asistencias Entonces Se está Se está controlando Se está controlando Todo porque creo Que a pesar De que Creo que En la comisión Anterior Se me llamó Al orden De que Solía ir yo Y pasar Hombre Pues ven A las 8 de la tarde A ver Que cantidad De gente Hay o no Hay Que es un control Que me corresponde Y creo Que es mi obligación Encima es Fastidiarte un poco A la tarde Pero yo Lo vengo Porque creo Que lo tengo que hacer Entonces Si que se está Se está haciendo No me se lo dudo Habla de todos Sí Pero vamos Los temas que yo tengo Todos están Mejor o peor Que no lo dudo Que se pueden hacer Mucho mejor las cosas No me cabe la menor duda Pero por lo menos Intento hacerlo Lo mejor posible Y encima Mirando todas las cosas O sea Mirando el bien Del ayuntamiento Mirando el bien De los vecinos Por supuesto Y mirando el bien De todo A pesar de que a mí No lo dude Es una manera Que el usuario sepa Que se está haciendo Un control Y que las cosas No son gratis Y que cuestan A las altas De todos los Pues les transmitiré Por teléfono Por escrito A los técnicos Por respondientes Que hagan ese tipo Que hagan esos informes Y esos controles Para hacer el patro Para saber un poco Buscará Utilizarse De hecho De todas las Que ya se ha visto La monitora Lleva una hoja Y apunta La asistencia De las personas A cada ¿Alguna cosita Alfonso? ¿Más? Ah, tiene todo Perdona Otra cosita Esto sería un ruego Un ruego No sé Como lo puedes Transmitir Mirandier En el gobierno De Navarra Se aprobaron Parte de los presupuestos Los presupuestos Y demás Y desde Y desde el grupo Parlamentario Socialista De Navarra Se presentó Una enmienda Por un valor De unos 300.000 euros Para Realizar El paso El paso Peatonal De la Peatrenta Que pasa por aquí Que nos Influye Convertir Un paso Peatonal Para poder Unir Pamplona Conorco y que en anteriores gobiernos habíamos estado, no sé cómo ponía en un boletín, olvidados o de segunda categoría o alguna cosa así. Ahora este era el momento y yo insto a los representantes de este ayuntamiento que deben a sus grupos en el Parlamento esas preocupaciones que había en los programas electorales, que luego se que existen cuando de verdad hay oportunidad y voluntad política, que haya voluntad política para que ese paso, que podríamos tenerlo ya para el año que viene, pues se hubiera estado hecho. Sin más eso es un juego aquí como Andalucía. O sea, que hiciste la enmienda y el han denegado o están rechazados. Sí, entonces ¿qué quieres que hable? Pues que me dijiste, es tu queja al gobierno de Navarro. Tú ya estuviste hablando con el director... Estuve con el director general, hemos hecho 57.000 escritos... ¿Y qué te dijo el director general? Que no tenían dinero ni para remover las carreteras. Pero que había que hacer, que había que presionar, que había que insistir. Sí, Agua Segura. Entonces ya se ha insistido, se ha presentado una enmienda que no suponía un aumento de presupuesto del gobierno de Navarra, sino... Pues recopilaremos la información sobre la enmienda. Yo te paso la enmienda. Nos las pasas y le haremos un escrito de queja. Afonso. Yo te hago unas preguntas y un... Bueno, casi voy a empezar por el ruego que he sumado. Corregir el organigrama del acuerdo. Las concejalías son únicas y se aprobaron de esa manera. Es decir, cada concejal tiene una concejalía. Aunque la concejalía se llame no sé qué, no sé cuántos, y aparte tres o cuatro de ellas. Recuerda que se aprobaron más, sí. Bueno, pues ya. Entonces, para que quede corregido conforme lo aprobaron, no sé más. Y luego tenía una serie de preguntas. La primera ya la he hecho antes. Tengo otra que sí es cierto que se está llevando a cabo explotación de bar en el campo de fútbol. ¿Eh? Sí es cierto que se está haciendo explotación de un tipo de bar en el campo de fútbol. Y en el caso de que sea cierto, el estatus legal que ya ha salido este tema alguna vez aquí. Porque se nos ha tratado que está volviendo a explotar hace... Y eso se quedó hace tiempo ya... Me parece que hubo una modificación de la actividad y todo. Y de todas maneras lo miro. A ver, ¿cómo está eso? En la terraza, en lo que ha quedado como terraza del bar de la piscina, que no sé si correspondería a ser terraza según el inventario de... Pero bueno, estuve le doy ya con un compañero y se ha cambiado el techo que había de brezo. La mitad se ha cambiado por unas placas de sándwich. De forma un poco un tanto... Esas cosas cuando se hacen se pide permiso, se sale como se hace. O es que se sube alguien ahí con peligro de caerse. Porque recuerdo que lo último responsable son instalaciones municipales. Si pasa lo que sea... Me explico, ¿no? Sí, sí, te explicas. Porque nos fijamos que se había cambiado eso. Puede que se ha dado mejor a los clientes, no lo sé. Solo habría que valorarlo. Pero en cualquier caso, como se ha cambiado, sería un permiso si está eso contemplado. O sea, aquello tiene su altura. Pues lo hablo con Roberto, a ver si... ¿Quién lo ha cambiado? ¿Cuándo? ¿Por qué? Si hay algún tipo de... Esto es. Eso que hayamos visto. Igual hay más cambios por los que no hemos captado. Y luego también nos ha llegado una cuestión. Vino alguien aquí a preguntar, una persona, vino aquí a preguntar para contratar gente sobre la bolsa de empleo. Sí. Le dieron el contacto de Jesús Marín Fué. Sí. Eso, ¿cómo es posible? Se encarga el de... ¿Te encargas tú? No. Se encarga el de... Se encarga el de... Entonces, ¿por qué le dan entonces un teléfono para poder...? Déjame contar. Cuando tú eres responsable de los municipales de Estudio, tú sabes lo que no... Pero vamos a ver, sí. Una trabajadora municipal le derivó a... Eso es la persona que ha trabajado en la ordenanza. Sí, sí, pero él en su casa maneja la lista... La lista está en mi poder, en mi despacho. Pero ¿por qué se le deriva? No entiendo. En horas de oficina y... Pues como cuando se me deriva a mí porque hay cagadas de perro en el pipicán. Pues me llaman a las 10 de la noche y diciéndome... Oye, que hay cagadas de perro en el pipicán. En tu caso es diferente. Tú para empezar estás trabajando aquí a las mañanas, tal... Y luego tienes esa disponibilidad que en cuanto se te avisa de lo que sea, enseguida respondes, todo eso, de acuerdo. Pero estamos hablando de una lista que un tratamiento que se ha aprobado en un punto anterior... Yo te explico. Y que esa lista de estar aquí, de tener la protección de una cosa... Y que desde luego no depende de una persona. No sé por qué se avaló el nombre de esta persona como responsable de esa lista. No es normal. No es normal. Yo os explico. Es más, no es que no sea normal. Es que sí se ha sido muy grave. No, vamos a ver. La lista está en mi despacho bajo mi supervisión. Punto número uno. Punto número dos. A mí me dice... Me llama Jesús Marí y me dice... Hay una empresa de Orcoyen que quiere contratar para los campamentos de... Estos de hora de Navidad a una persona. Me dice... Hay que revisar el archivo de personas que hicieron la solicitud para entrar dentro del archivo. A ver si hay alguna persona que cumpla estos requisitos. Él desde casa. Yo cogí el archivo, busqué las personas que a mí me había dicho Jesús Marí que podían cumplir el... O sea, tenía que tener una serie de requisitos, a ver si usted irá a la patita de la droga, a partir de los tres currículos y le dije... Tiene que venir la empresa a hacer una solicitud por escrito. Cuando venga la solicitud por escrito, le transmitiremos los currículos y ella agarrará la selección del personal. Esa es la tramitación que se les da. Pero esa persona ya vino a tramitar por escrito. No. Antes de venir por escrito. Y se le... Vale, estuvo en el ayuntamiento. Se le puede decir y hace el escrito. Se le diga... No, no, tienes que hablar con Jesús Marí un sué. Eso no es que... Yo lo que le dije... Tienes que llamar. Eso es normal. Si va... Si va a ser el video Jesús Marí tendrá que estar aquí. No hay oficina. Lo normal es que hubiera hecho la solicitud en el momento por escrito en el ayuntamiento. Eso es lo que... No la hizo porque le dijeron que tenía que llamar a Jesús Marí un sué. Y eso es lo que rechina, lo que es raro. Bueno, bueno. Pues yo no sé si es raro o no es raro. Se ponen en contacto con Jesús Marí. Y además, parece que manejáis entonces los dos salistas. Pues oye, es que es muy raro, Carlos. Es muy raro. Ah, o sea, es muy raro. Eso es parte del trabajo municipal. Es un servicio que da el ayuntamiento y habla administrativos o quien sea que te puede hacer unos ellos que no entiendan. ¿Qué pasa? Que si maneja un salista yo es sospechoso de algo. No, no, no. ¿Entonces? No. Lo que es sospechoso... Sí. Lo que es sospechoso es que le den el... ¿Parece que tú? Bueno, pues la próxima vez vais a tener que poner una denuncia por escrito, si no, que va a poner la denuncia, voy a ser yo. El juzgado, ¿no? Vamos a ver. Yo vuelvo a decir cómo se realizó la... Y si hay algún tipo de sospecha, por favor, exijo que se ponga una denuncia en un juzgado, porque si no, la voy a poner yo. A ver, Carlos. Vamos a ver. Vuelvo a repetir cuál fue la tramitación. Jesús Mari, desde su casa, se pusieron en contacto con una empresa. Que si queréis digo el nombre de la empresa. No es necesario. ¿No es necesario? Porque si le dicen muchos nombres también puedo decir otros. Vamos a ver. La empresa llamó a Jesús Mari por teléfono. ¿Por qué? No lo sé. Te lo estoy diciendo yo porque en el ayuntamiento cuando vino a recibir un servicio municipal, ¿cómo que no? Ah, entonces, te llamo a ti porque sí, porque sabe ya... Me llamó a mí porque está trabajando en el colegio y preguntó a personas del colegio a ver cómo tenía que hacer para enterarse de las ofertas de empleo que quería. Jesús Mari, sí, que se le dijo a mí y le dije que tenía que llamar a ti. Pues aquí ya le habrían dicho mal, pero me llamó desde el colegio, esa empresa, desde el colegio que yo estaba en casa y me llamó a ver cómo tenía que hacer para conseguir, pues, información de personas que están en desempleo con estas condiciones. Le dije, bueno, le llamaré a Carlos, que lo mire, te llamará y te dirá para que solicites, si hay, que solicites. Había, se le dijo, solicita y se te da. Me llamó a mí para saber quién llevaba. Pues si hay una lista en este ayuntamiento, cuando una persona viene a este ayuntamiento a solicitarles ese servicio, se le da en el ayuntamiento, porque no es normal. No, no, en el ayuntamiento se le ha dado, ¿eh? Se le ha dado en el ayuntamiento. Otra cosa es que preguntas se le... Que no se le ha dado, que le han dado tu teléfono, que le han dado, que te llamen a ti. El teléfono no se lo dan. ¿Quién eres tú para controlar esa lista? Que la lista no la he controlado, que la lista la he controlado yo. La impresión que da, cuando viene alguien al ayuntamiento y se le dice eso, es que me da igual que te ofendas y me da igual lo que digas. Suena muy raro. Y es muy raro. Lo normal es que vengas a creer unos nombres y haya un procedimiento, el que sea, administrativo, el que sea, el normal, que corresponda, y se le diga, pues, esta es la lista, que te interesa, trae bien a este papel, haz la solicitud así, lo que sea, que le tienen que decir, no, no, llámale a un... Hombre, por favor, que te parece normal a ti, Carlos. Vamos a ver. Yo no sé si me parece normal o no. Yo te estoy diciendo cómo se han ejecutado los hechos. Ha habido una persona que se ha interesado por el registro de desempleados del Ayuntamiento del COIE. A la persona que te de contacto me llama a mí y me dice, hay una empresa del COIE que quiere contratar a una persona para los campamentos urbanos de Navidad. Tiene que tener estos requisitos. Yo cojo el registro, miro, tres personas me parece que había, tres currículos y le digo a Jesús Marín. Que haga la solicitud por escrito y le pasaremos los currículos para que la selección de persona lo haga a ella. No sé que dónde está la sospecha. Que no sospecha ni nada. Que eso, cuando llega el Ayuntamiento a esa persona, se le tiene que decir lo mismo que le has dicho tú después de dar vuelta por Jesús Marín, con Jesús Marín a ti y tú a la otra persona, se le coge aquí, que no va a asustar, para eso es el servicio que queda. Este es el papel que tienes que rellenar o estos son los datos que tienes que solicitar. Y aquí no tiene que llamar a nadie, ni volver a llamar a otra persona, ni volverle a molestar, ni nada de nada de nada. Y entonces, aquí dentro, el papel, ya, que se actúe así, que por supuesto que tenga que intervenir Jesús Marín como concejal del área, que lo hable contigo porque tienes la lista, lo que sea. Lo que venga una persona a esto y se le dé un teléfono de un concejal, no es normal. Me da igual cómo lo quieras pintar. No es normal. Lo que le has dicho tú por teléfono es lo que le tiene que decir aquí. ¿Entonces la sospechosa es la administrativa que le ha dicho eso? A ver, la administrativa hará lo que tú le has dicho que haga. Yo no le he dicho que haga nada. ¿Entonces por qué le dan la nombre a Jesús Marín? ¿Quién Jesús lo voy a hacer y pregunte yo? Macho, es que al final estamos discutiendo, estoy dando los razonamientos oportunos y me da igual cómo te pongas, pues a mí también me da igual cómo te pongas tú. ¿Qué te digas? Si hay algún problema, voy a poner una denuncia, si no la voy a poner yo en un juzgado. ¿Verdad? Vale, ya, hombre. Esa persona me llamó a mí, lo mismo que a ti cualquier vecino te puede llamar o hablar en la calle, porque eres concejal de aquí, a preguntarte quién gestiona el que tengo. Yo no doy los servicios municipales, directamente. Yo no gestiono nada aquí dentro de la edad. Pero si te dice, oye, el tema de igualdad, pues lo lleva a Preiso. Se lo diría. No le dirías, vete a la administración y pregunta quién lleva igualdad. A mucha gente que nos pregunta esto y lo otro, yo no le digo, llámale a Jesús Mario ni que lo diga, ni llamale a nadie, ni que lo diga. Yo les explico que me tienen que ir al ayuntamiento y hacen una instancia a la mayoría de la gente, cuando lo que quieren es un servicio municipio. Bueno, que no os deis. De acuerdo. No os preocupéis, yo voy a coger el registro de desempleados, se lo voy a dar al señor secretario a quien corresponda y que lo gestione, que lo tenga el gestionario. No pasa absolutamente nada, no os preocupéis. Menos preocupaciones. ¿Qué más? Ayer nos volvimos a reunir el ayuntamiento, algunos partidos políticos y las entidades que venían participando del pacto de conciliación. A mí me han transmitido, los dos concejales de este ayuntamiento que estábamos en esa reunión, nos han transmitido, que quieren ver por parte de este ayuntamiento un compromiso con el pacto. Y muy malamente lo demostramos cuando una tras otra vez, hay dos grupos municipales de este ayuntamiento que no participan de esas reuniones. Sin más, no se puede hablar con la boca pequeña y decir que aquí no es un pacto y que la gente trabaje y el ayuntamiento darle la espalda a la gente que le estamos pidiendo que trabaje. Entonces, yo transmito lo que me dijeron ayer, las entidades que participan del pacto tienen de compromiso de este ayuntamiento respecto al pacto y estar implicados. Si no, no se retirará el pacto. No sé si... No he explicado bien. Perfectamente. Recogido. Eso, quería comentar, que es verdad, que comentar para que la gente... Dale, te le da el micrófono. Ay, sí, es que está... Claro. Claro. Para que se motive el resto de entidades, pues sí, por lo menos que quieren ver un poco que los concejales representantes de cada grupo que acudan a hacer y transmitir también. Claro. Vale. Pues tomaremos nota y procuraremos estar y coordinarnos mejor para poder estar en las reuniones si es posible que estemos. ¿Alguna cosa más? Sí, claro. Las reuniones se irán cuando se pueda, cuando el tiempo laboral y la conciliación familiar lo permitan y aquí no estamos a nadie para obligar ni exigir ni amenazar, porque si no se van los representantes políticos no hay pacto, porque eso es una amenaza. Entonces, si hay voluntad de que el pacto siga, el pacto se irá independientemente de que las personas que representamos en el ayuntamiento, la parte política, podamos acudir o no podamos acudir. Entonces, eso de esas amenazas, esos tipos de chantaje, pues así no se va a ningún sitio. Por favor, estamos haciendo la igualdad si lo que primero hacemos es imponer o avisar que si no se va, no se va a renovar el pacto. Y a mí no me llega a ningún aviso de la granja. El portado de tu grupo se le subunicó. Esa que se le dio una es la de que vaya. No, no te pregunto. El portado de tu grupo, como sabes, te pregunto porque el otro día me acusaron también de lo mismo y sabes, porque os volví a mandar el correo, entonces quiero que confirme eso, ¿no? Que te informe de esa reunión. Me acuerdo, seguro que sí. Seguro que sí. Pero no te preocupes, me hizo que yo te voy a dar ahora directamente el correo de Agustín. Así, evitamos este, 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 que si te doy, que si no te doy ese intermediario, ¿no? Más que directamente a él. Yo creo que en este caso ha sido un fallo de comunicación mío hacia el concejal. Pero bueno, que no es cuestión de justificarse. Que yo lo tenía, se lo tenía para el pasado y no se lo hablamos. Y si puede ir a, y si no, pues trabaja, o si no iremos otro, o lo que sea, ya veremos a ver cómo lo sabremos. De cualquier manera vuelve a existir, es un ruedo como, escuchamos a los otros que hicimos ayer, es un ruedo que traslaba aquí el nombre del PASCO. A mí no la tenéis que contestar. No, no. La contestación, por favor, la que me está solicitando de hacer eso. Bueno, ¿algo más? Pues se levanta la sesión.